Otra novedad que hemos tenido, que vamos a tocar tangencialmente, Luis Dapelo. ¿Lo conoce Luis Dapelo, usted? No, no lo conoce. ¿Usted? Tampoco. Luis Dapelo, se supone, estoy hablando de casomascherano.com.ar, que ha despertado... Me permite, solo lo quiero interrumpir. No, ya, me di cuenta. Pero lo voy a interrumpir un poquito. Podemos pasar, porque después se nos pasa el tiempo y lo decimos poca vez. El número telefónico para dejar mensajes e inquietudes. Entonces, 475-9182. Y si no, pueden entrar a nuestra web, www.blancoynegromdp.com.ar, y ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo y haremos por la publicidad del país y del mundo. Argentina. Bueno, me refería al caso mascherano. Muchos nos preguntaban de qué se trata. Es decir, en cuanto... La idea, obviamente, que es una campaña publicitaria, que utilizó originalmente los medios. Después los resultados los veremos y en sí la artística... Una acción viral. Una acción viral, pero utilizando los medios de otra manera. Es decir, utilizaron los medios masivos de comunicación para sembrar la incógnita de una denuncia llamada caso mascherano para llevar a la gente a la página web. Es decir, son cuatro capítulos de un periodista, que este se hace llamar Luis Dapelo, que hace una investigación a través de una denuncia que tuvo con respecto a mascherano. En definitiva, es una campaña publicitaria de Fiat para promocionar su nuevo motor al diésel. Es una versión más del motor multijet diésel. Que era un motor que estaba en Alfa Romeo. Alfa Romeo es del mismo grupo de Fiat. Y ese motor multijet, una nueva generación, la segunda generación de multijet, es la que está promocionando Fiat. Entonces, la argumentación es que dentro, como mascherano es un jugador con tanto ímpetu y tanta fuerza, bueno, que tuvo una operación y le instalaron un motor adentro, que es el motor este de Fiat, que es el que le produce tener tanta resistencia. Son cuatro capítulos por internet, a mi forma de ver, bastante pesadito. Insoportable. Dígalo así. Es insoportable. Se duerme. Pero bueno, eso es original, pero como le digo. Y al final, el cuarto capítulo... Hoy no voy a poder hablar solo. No, el cuarto capítulo termina diciendo el periodista que hizo una denuncia, como si fuera Alfa, que obviamente no es donde le preguntan, si mascherano no incurrió ningún delito, y dicen que no porque el gasoil no está considerado ningún habitamento, ninguna cosa extra, ¿no? Usted que es gente de publicidad, de agencias de publicidad... ¿A qué usted? ¿A qué usted? Porque somos dos ustedes. A ustedes. No, se pone celoso. No, no, porque dijo usted que somos dos ustedes. Me está medio susceptible. El otro día estaba cortando, ahora está susceptible. A ver si ustedes, o calculo que me van a saber corregir, ¿no hubiera estado mejor que hubieran invitado a actores conocidos realmente a formar parte de estas actuaciones pésimas que hacen algunos actores de cuarta, diría yo, porque realmente son muy pésimas? ¿Hubieran utilizado actores realmente con nombres, como para hacer lo más atractivo? A los videos, a los capitulitos de Caso Macherano. Y no, porque la idea es generar como si fuera realmente... ¿Te das cuenta que no es así? Porque siempre el periodista está grabado con dos cámaras... Pero ya de movida uno se da cuenta de eso. Sí, totalmente. Pero bueno, la idea es eso, hacerlo con gente desconocida. Yo hubiera utilizado artistas conocidos para que sea más atractivo todavía, para que esté bien hecho, para que pareciera real, pero de ficción. Si es mentira esto igual. Sí, lo que pasa es que se quiso dar una cierta veracidad, porque yo no me acuerdo del caso de Animales Sueltos de Fantino, que decía el caso Macherano, como un PNT, como una publicidad tradicional, y decía nosotros no creemos lo que sale, ellos no pasaban nada en ese momento. Casi como que quisieron fabricar una leyenda urbana. Exacto, quisieron llevarlo, quisieron llevarlo, entonces una filmación como que fue esta de investigación. Ah, está, ahí. Vamos a ver el resultado final. Eso es lo que yo quería llegar. Claro. Gracias. Tú le sabes. Bueno, se queda más tranquilo, muy bien. Gracias, don Juan. Y no le cobramos nada, ¿eh? Todo eso sin costo. 475-9182 y nos pueden dejar la opinión respecto de lo que estamos conversando del tema Macherano. Sí, exactamente. Aparte, las etiquetas que ustedes saben, con lo cual se busca, estos videos están puestos en YouTube, no lo dijimos, pero también, es decir, entrando a www.casomascherano.com.ar, pero también entrando a YouTube, los videos están publicados en YouTube, las etiquetas pueden ser Casomascherano, Multijet, Luis de Apelo, Fútbol, Corazón, Selección Argentina, River, Manchester, Seleccionado, Argentina. Blanco y Negro. Fiat, Dicen, Investigación, es decir, todas estas son las palabras que uno por ahí pone en el buscador de YouTube, que son las etiquetas, y aparece, siempre aparece, entre muchas otras cosas, el caso Machero, ¿no? Pero bueno, lo queríamos mencionar porque nos pareció algo creativo desde el punto de vista de la utilización de los medios. Por ahí el mensaje no llenó, no cubrió por ahí la perspectiva de uno en cuanto a la realización, pero bueno, fue original. ¿No le parece, Luis? Me parece. Bien. Hable ahora. ¿Puedo hablar? No, no, no. ¿Qué más tiene para decir? La verdad que me tiene amedrentado. No, ahora se va. No voy a poder hablar mucho, pero... No, no. Bueno. Bien. 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 Gracias.